Oigan, pues yo, a mí me gustaría, este, comentar algo que sucedió, este, a ver, comentar algo que sucedió con un video que acabo de ver, lo acabo de ver ahorita hace 20 minutos antes de que comenzáramos nosotras, entonces no he tenido como mucho tiempo de procesar para ver qué puedo meter aquí. Sin embargo, no quiero dejar de, este, pasar la oportunidad y antes de que, de que nos vayamos con los temas que ya para no cortar, ¿no? Luego los temas. Pero entonces, hay una chica que se llama Mari Pili, que es una conductora que vive ahí en Miami, si es de Miami, este, que, bueno, la, 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 el gordo y la flaca, este, hasta, yo, yo la, sé de ella por el gordo y la flaca, que tiene un cuerpazo, y entonces vamos a escuchar lo que dijo Mari Pili en un programa que estuvo. De convivencia tampoco. Pues si nos están cerrando mucho las puertas, Mari Pili. Sí, de convivencia tampoco, porque yo no puedo convivir con tanta gente, porque yo soy como media autista, ¿ok? Entonces tengo mi carácter, tengo mis momentos, mi amor, y tú también. Entonces, me activó todas mis alertas y mis alarmas, y obviamente que me indigné y me molesté, sin embargo, creo que ante la ignorancia no hay que insultar, como además bien hay que enseñar, hay que compartir información. Yo dudo que la señora Mari Pili esté enterada del hecho de que el no ser capaces de socializar es el principal motivo por el cual muchas mujeres autistas, adolescentes, atentan contra sí mismas. Entonces, vive en una soledad muy, pues muy terrible y muy grande. Entonces, yo dudo que ella sepa ese tipo de cosas, de lo contrario no creo que lo estaría usando para divertirse, porque tampoco creo que esté familiarizada con el hecho de, por ejemplo, les voy a contar algo que yo viví, mi hija es autista, y cuando estaba en el kinder, en preprimaria, una vez antes de que abrieran la puerta, estábamos cinco o seis mamás con cinco o seis niños, compañeritos del salón de mi hija esperando que nos abrieran la puerta. Entonces, mi hija ha tenido su, su, el, el reto que mi hija ha tenido en la vida es aprender a comunicarse verbalmente, verbalmente. Yo, de hecho, atendí un curso que se llama Más que palabras, o sea, la comunicación es de muchas formas, pero la comunicación como los neurotípicos que somos nosotros, la conocemos, o sea, verbalmente interactiva, ¿no? Entre dos personas, a ella se le dificulta. ¿Por qué? Porque ella procesa la información de una manera diferente. Entonces, ella lo que escucha, luego la forma en cómo lo procesa, y luego la forma en que ella lo piensa, y luego la forma en la que ella se puede expresar, es muy diferente a la del resto de la gente. Y eso la, le dificulta a ella hacer amistades. Ella es una niña súper sociable, y contrario como la señora Maripilli piensa, el hecho de que tú eres autista, no quiere decir que tú tienes un mal carácter, ni quiere decir que eres mamón, ¿no? O sea, a lo que ella está diciendo, soy así y así, nada que ver. Simple y sencillamente, tú tienes ganas, y esto lo sé por adultos autistas, tú tienes ganas de decir algo, pero no sale de tu boca, ¿sí? Tu cerebro lo piensa, y tú sabes que lo quieres decir, pero hay algo ahí, el cableado ahí no está directo, y la información sube y baja, y ahí en el procesamiento es en donde se pierde el asunto, ¿no? La fluidez y la forma en la que ellos pueden interactuar. Entonces, estando ahí en el kinder, llega una niña y empieza a invitar a los niños, a los otros niños a su cumpleaños, y los invita, sí, estamos en un círculo, invita a un niño que está a mi izquierda, salta a mi hija, y luego invita a la niña que seguía. Y entonces la mamá, ay, es que ella solamente está invitando a los niños que son sus amigos. Y yo lo entiendo perfectamente, sin embargo, el hecho de que mi hija no pueda ser su amiga, no porque no quieran, sino porque no salían las palabras de su boca, no significa que mi hija no se da cuenta que es la única a la que nos están invitando. Y no significa que mi hija no quiera ir a la fiesta, porque ella ama las fiestas. Entonces, si hay algo que es doloroso para los padres de niños autistas, y en algunas ocasiones para los mismos autistas, es no poder socializar. Y yo creo que ella ignora eso, porque de saber que eso es algo que causa mucho sufrimiento, y que incluso cuesta la vida de algunas personas. Que Maripili ignora eso, quieres decir. Sí, yo creo que Maripili ignora eso. O sea, porque si ella lo supiera, no creo que lo diría, de la forma en que lo dijo. No, pero también creo, comadre, que al momento de estar hablando, frente a, pues ahora ya todo el mundo tienes una cámara frente a ti, que es un celular. Creo que hay que echarle un poquito de responsabilidad, y si no sabemos, pues no decir las cosas. O tratar de leerle un poquito. O sea, no sé, solamente creo que invitaría a que antes de utilizar términos médicos, o enfermedades, como en vez de estados de, o sea, para referirse a un estado de ánimo, o a una conducta, pues le lea un poquito. Pues sí, lo que pasa es que, o sea, lo hacemos desde la ignorancia, y tenemos muy, muy satanizado, la verdad. O sea, tenemos mucho prejuicio hacia el ser ignorantes, a muchas cosas, y lo somos. No tenemos que saberlo todo, y también no tenemos cuidado de lo que decimos, hasta que nos pega a nosotros también alguna situación. Entonces, cuando a ti te pega una situación y te das cuenta que al que no tiene una hermana que es gay, pues no va a hacer conciencia acerca del mundo gay como tú vas comprendiendo. Sin embargo, como tú dices, creo que es bien importante resaltar el no, en lugar de enojarte y responder violentamente, pues mejor abrir un espacio para la comprensión, ¿no? Y sin expectativas también. No, no, pero la verdad es que es muy fácil molestarte, sobre todo con asuntos como ese, que son muy sensibles, ¿sabes? Sí. Es doloroso, e incluso creo que la Asociación de Autismo de Puerto Rico ya la invitó a la reflexión o una cosa así, no alcancé a leer, porque les digo que ahorita lo escuché. Pero no quise dejar de pasar, no quise desaprovechar, dejar pasar la oportunidad para compartirles. Si tú vas a hablar con una persona autista, usa las menos palabras posibles. Oye, mijito, ¿te gustaría pasar con agua? No. ¿Quieres agua? Eso es suficiente, ¿sí? Y esperas un poquito porque ellos están procesando lo que dijiste y ahorita te contesta. Ajá. O igual te puede decir que sí, o igual puedas sentir con la cabeza. Pero acuérdense que con las personas autistas la comunicación es más que palabras. Sí, estoy de acuerdo, comadre.